Hoy para nosotros es un día muy especial, de estar aquí en el alma mater de la seguridad ciudadana. Una obra y pensamiento de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, donde se han formado más de 200.000 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado. Hoy para nosotros es un día que marca el inicio de un robusto sistema de gestión de riesgos. Presidente de la República, Nicolás Maduro, hace exactamente 35 días, nos instruyó para, dentro del sistema de gestión de riesgos, dentro del sistema de protección a nuestra biodiversidad, de nuestra protección a los 136 áreas bajo régimen de administración especial, parques naturales, refugios, de incorporar un contingente importante de bomberos forestales y de guardaparques. Hoy podemos decir, 35 días después, estamos comenzando la primera corte, mi Comandante en Jefe, con 7.991 aspirantes a guardaparques y a bomberos forestales. Ese es el pueblo guerrilla de Venezuela, mi Comandante. Solo el pueblo salve el pueblo. Y en medio de un ataque voraz, de un asedio por parte del imperialismo norteamericano, en medio de una guerra económica, eléctrica, mediática, psicológica, en medio de las adversidades, cada adversidad nos da una oportunidad de seguir avanzando. y estamos seguros que no queda otro camino de seguir resistiendo y preparándonos. Aquí está el aguerrido pueblo de Venezuela, que en medio de tantas adversidades se han presentado 7.991 aspirantes del programa Chamba Juvenil y de nuestra querida milicia nacional bolivariana, pero también de las comunidades organizadas. Han venido más de mil aspirantes, parte del pueblo organizado, el pueblo organizado, de la milicia nacional bolivariana y del programa Chamba Juvenil, Chamba Mayor, a incorporarse a este hermoso programa como es los combatientes de los incendios forestales. que en los últimos años nuestro país ha habido afectados de los voraces incendios forestales, muchos de ellos provocados dentro del plan desestabilizador que también organizado por grupos internos que se comportan como verdaderos apátridas, cobardes, y que hoy estamos incorporando a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que va a estar en un curso de formación de dos meses, con todas las técnicas apropiadas para la profesionalización de los bomberos forestales, combatientes de incendios forestales y los guardaparques como parte de protección a nuestro ecosistema. Siempre cumpliendo con la ley del plan de la patria, creado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez y ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro en su quinto objetivo histórico, contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Estamos incorporando como aspirantes a bomberos forestales de la milicia bolivariana, del programa Chambos Juvenil, los consejos comunales, milicia bolivariana Pueblo en Armas, cinco mil cincuenta y cuatro aspirantes para el programa de combatientes contra incendios forestales y dos mil novecientos treinta y siete aspirantes para el servicio de guardaparques. Nosotros hemos diseñado un enfoque curricular basado al nuevo sistema de gestión de riesgo que se está estructurando y conformando en nuestro país para atender las amenazas ambientales. Pero que también estos bomberos forestales en época lluviosa se incorporarán también a la prevención y mitigación de amenazas ambientales en época lluviosa que se ha iniciado ya la época lluviosa y se ha activado la zona de convergencia intertropical con la primera onda tropical de las sesenta que se formarán este año y de las catorce perturbaciones tropicales y la temporada de huracanes que también se inicia el próximo primero de junio. Por eso es que tenemos que estar con un gran contingente de hombres y mujeres para enfrentar estas amenazas ambientales. Nosotros nos sentimos orgullosos del heroico y valiente pueblo de Venezuela y esto es una muestra de que aquí hay pueblo para defender nuestra querida patria de Venezuela. Esta incorporación de casi ocho mil hombres y mujeres que se presentan de manera voluntaria para garantizar un sistema de tierra de riesgo para enfrentar los incendios forestales para cuidar nuestro ecosistema es una muestra más de que el pueblo está en resistencia permanente para atender cualquier adversidad. Por eso desde aquí le decimos a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro mi comandante hemos cumplido la primera parte de la misión 35 días después de esta primera corte y seguimos avanzando rumbo a los 20 mil hombres y mujeres del servicio de guardapalque y estos hombres y mujeres los vamos a graduar el día 31 de julio cuando se celebra de manera internacional y mundial el día mundial del guardapalque y del guardapalque ese día 31 de julio será este tremendo alto de graduación para incorporar este contingente a la defensa de la patria no solamente la defensa ambiental sino la defensa integral de nuestra querida patria de Venezuela felicitaciones muchachos muchachas felicitaciones a todos a los familiares amigos un gran abrazo y sigamos adelante sigamos adelante muchas gracias y buenas tardes hasta la próxima Gracias por ver el video.